Aplausos No es mi nombre wey Teddy 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 Igual su canal va a estar en la descripción por si se quieren pasar Va a ser con el Orian delante que voy a grabar Y al que no le guste Que chingue su madre No dijo nada Que no digan Lo primero es que Vamos a grabar una serie de Skyblood como ustedes verán A ver Ve haciendo el coble Nomás corta 3 wey para un pico Y vamos a hacer primero una fucking serie de Skyblood Ah cabrón conseguiste su logro wey Ya te sientes realizado Ay perdón por si no se ven tanto las texturas de esto Es que el problema es para que me vaya bien en Minecraft Una disculpa por eso Es que la puta computadora no vale verga Así de fácil A ver A ver voy a hacer Ahí esta la Que hago un pico no Si wey hay que expandir primero aquí Para que nos de todos los retoños Si es que nos quiere dar esta putada Porque hay días que Tenemos de tener la suerte de que nos de Y estamos como ven en un fucking servidor Yo no se donde lo creo A ver si te esta dando la piedra wey Si wey De donde lo creaste wey Ah de De aternos Bueno lo creo en aternos no se que se No mames se queman toda la piedra wey Ya esta Terminamos de construir la cuadruple Dame Madera Madera Wey una pregunta Que 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 Porque hay 3 de hielo Habia 4 3 Ya no hay nada wey Fijate Fijate wey Ah pues que sabe Pinches hack Ope cabrón No mames No mames No te sacas esos trucos wey Eso es el cal wey No te pases de lanza No mames ni puse el tiempo Perdón perdón Cuando llevamos wey Sabes Dos minutos Vamos a hacer esto Expandimos un poco la casa Y con esto Ay ¿Cuál es el puto? A ver wey Pon 3 Haz 3 wey Y pon aquí una Una que? Un slab Para que no se convierta en Ah ¿Cómo se llama esa mamada wey? En nieve En hielo wey Porque Ya no mames Que bonito me va el Minecraft wey Voy a llorar Voy a llorar No vale verga También vamos a subir Vamos a subir Skywars A ver Este Voy a expandiendo la isla no Si wey Empieza a expandir las dementes Yo estoy como negro picando aquí wey No mames Que racista No Cuando ya construyamos la cuádruple wey Casi no se quema ninguna Es super eficiente Demasiado Demasiado Fucking eficiente cabrón A ver Ustedes sabrán los algunos de los retos A ver uno de los retos que yo me sé que ya he jugado hace mucho es construir la granja de mods Ir al fucking nether Ah si cierto allá están las 10 de ¿Cómo se llama? Las lámparas No wey las 10 No wey Las de obsidiana Para construir el portal Allá está wey Donde en la isla de allá Si wey Y para prenderlo ¿Sabes como prender sin mechero? No Es muy fácil wey Necesitas poner alrededor Nada más madera Ponerle lava y se empieza a prender la madera wey Por eso necesitamos mucha madera Hay que construir también una granja de madera Eso no se puede A ver También tenemos que hacer una tipo granja de cactus para conseguir un chingo de cactus Lo que no entiendo es porque dicen que tenemos que obtener 10 tintes y aquí no se puede obtener 10 tintes Y muchos sabrán por qué Bueno los que son no Y es porque estamos en un bioma helado y en los biomas helados según yo solo salen rojos y amarillos Si nos vamos a otro bioma lo cual no se donde va a estar Dame, dame piedra wey Toma, te doy la mitad wey No mames la bondita se va a agarrar Vale verga wey Agárrala Ya Tu ventilador se escucha wey Ahorita la apago Errores técnicos Típico ventilador wey, a ver Me la expandes Ah, sabes lo bueno de la 1.8 wey Verga ya me dejó solito el cabrón Voy a llorar Me dejó solito Y después de esto también mis hilerinos les voy diciendo que más Construir, es construir una casa de ida nether Ir a la otra isla Construir la granja de mobs Construir una cama lo cual vamos a tardar mucho en hacerla Agua infinita La granja de Corbison ya la tenemos que es esta Wey Que pedo, que pedo Lo bueno de la 1.8 es esto Ah, no cierto Puta madre wey, necesitas hacer un poquito más de altura ahí Para poder Allá hazlo wey Para poder poner piedra wey Encima de esta ¿A dónde lo hago? O sea, uno poquito más de altura wey Acá arriba Para hacer esto Ah, pues Porque es para construir la cuádruple wey Ah, pues hay que quitar entonces esta madre Y acá hay los retoños acá adentro wey No sé wey No, no, no O sea, sí, sí, sí Pero Espérate primero que te expanda bien Sí wey wey Yo de mientras sigo aquí Picando como negro Perdón por... La neta, perdón por las Partículas que no se me ven ninguna La del agua Las corrientes que no se notan ni vergas Ay wey, que me atoro Wey, ya me estoy quedando con hambre Vale verga Voy a morir Siempre wey, siempre ¿En qué nivel esta wey dijiste wey? Normal, normal Dame más piedra wey Ahí está wey A ver, para la granja necesitamos uno Sí, necesitamos como un 64 Espérame wey, aquí déjame hacer un corte de... de... mientras que consigo 64 de piedra Bueno misilerinos, ya seguimos otra vez aquí Ah cabrón, qué pedo ¿Qué? Expandiste bien wey, a ver déjame hacerla cuádruple, pero... ¿Puedes expandir poquito más para acá wey? Pero, pues dame más bloques wey, no me das nada Espérame wey ¿Sabes qué es lo bonito wey? No lo hubieras hecho allí wey No lo hubieras hecho ahí wey ¿Por qué? Era más en la esquina También hay que quitar esa... Porque aquí va a crecer el árbol Sí, cierto wey, hay que quitarlo A ver wey Estoy vici A ver, son dos, tres Vamos a cogerle la cuádruple Dame un... dame uno de piedra, dame uno de piedra Toma wey No, no, no mames, para mí quiero bastante Ya wey, hay que quitar también toda esta... La piedra... no mames Güey, yo no tengo la culpa de que te me atravieses No mames, me vas a matar A ver... A ver... Acá tengo el otro de... de ti... Bueno... Vamos a hacer la mitad... Perfecto... Mesh losas... eh... Hago más... Ah, ya puse una más... No se quejen... Bien cabrones... Me desacostumbe a construir... Antes construían en verguiza wey... Ay no mames... Sí wey, me caí... Eso... Ojalá el sonido está mal... No mames... Sí wey, te digo... Me caí... Gracias señor Minecraft... Ay cabrón... No mames... Sí wey... Sí wey... A ver... aquí hay madera... ¿Me puedes picar tres nada más wey? Y aquí dejamos este pinche episodio... Ahí te lo... La verga... Que wey... Pero no me lo vienes tan allá wey... Así se caen wey... Pero no me pegues tampoco wey... No te me atravieses wey... Tanta violencia wey... Te me atraviesas... Ya... Cabrón... Vierga... Todo se me quema wey... Aquí seguimos... Picamos aquí... Y picamos aquí... Va en el fucking medio... Que yo también me equivoco en construir las cosas... Quita este bloque... Y hay que ponerlo más acá... Y aquí wey... Hay que construir una media plataforma... En la cual no hagas que cruce la... El agua más allá wey... Me das piedrita wey... Toda la que tengas... Toda wey... Lánzala... Ah cabrón... Se cayó una... Mierda... Me falta unas... 10... 20 más wey... Ya tenemos que destruir aquí... Ah no... Es la de arriba... La de más arriba... Losas... Bueno... También me sirven wey... Las losas también... Fucking sirven... Más piedra quieres? Si wey... Si wey... Ahí está... Ahí está... A ver wey... Voy a agarrar todo... Vergas... ¿Qué? La cubeta... No mames... Me lo imagines... Bueno misilerios... Aquí hacemos otra fucking transacción... Y así por magia... Vamos a parecer una... Una... ¿Qué? Una fucking cubeta... Disculpen... A ver wey... Así deja el bloque... Chet... Qué wey... Qué wey... Qué wey... Pinche qué wey... Que no majere... Ah no te quedes... Esto va aquí... A ver no vayas a quemar... Y esto va aquí... Y así se construye la... Cuádruple... Ah... 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 Ya te la había enseñado... Eh... Y casi no sé qué... No mames... Todo sé... No es cierto wey... A ver si para lo siguiente... Pongo las partículas... A ver si es que me va bien... En Minecraft... Si no... Pues ya que... Vente wey... Para dejarles... El pinche episodio aquí... Espérame... En nuestra granja... Cuádruple... Estorbando casi... Todo el puto mundo... No mames... Vente wey... Vente wey... A quitar esto... Que se ve bien... Pinche feo... No sabes construir... No la neta... No wey... Bueno misileninos... Aquí dejamos... Este primer capítulo... De skyblocks... Bien fucking aburrido... Si o no wey... Ay cabrón... Me sube un puto bloque... De caerme... Para la siguiente... Para la siguiente... Para... Vamos a hacer fuera de cámaras... Conseguir un chingo... Un chingo... De piedra... Irnos a... Para el siguiente capítulo... Nos digno a esta isla... A la que ven atrás de mi... Acuérdate... Y me voy a violar... De mientras este wey... Vente papi... Ah puta madre... Se me activó algo... Ay perdón... 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 Que pedo... Ay wey... No mames... Te vas a caer wey... Oh... Y... Pásense por el canal de Teddy... Que os dejaré en la descripción... Y suscríbanse... Para que vean el siguiente capítulo... Que va a ser... En su canal... En el próximo lunes... Espero y tengan un gran inicio de semana... Mes... Año... Y fucking día... Y a la verga peña nieto... Y al siguiente día... El martes todo muerto... No mames... Suscríbanse... Danle like... Y compartan... Despírate wey... Nos vemos... No mames... Adiós... Ay wey... Me sigues pegando...